este domingo el último programa de la temporada será nuestro último mundo emprende hasta la temporada que viene en septiembre volveremos con todos ustedes y hemos preparado un programa interesante muy interesante vamos a hablar en primer lugar en portada con alejandro fernández luengo que es el presidente del grupo alma estamos hablando de marco aldani estamos hablando de rizos estamos hablando de un montón de negocios gimnasios la verdad es que un emprendedor a tener en cuenta que fue deportista de élite y que además tiene algún reto relacionado con el deporte que nos va que nos va a contar también vamos a traer a juanmar romero repetimos la verdad es que empezamos la temporada con él pero ahora lo traemos por un tema muy diferente y es que es uno de los candidatos a presidir radio televisión española y bueno pues como emprendedor y defensor de los emprendedores desde aquí todo nuestro apoyo para que consiga ese puesto y luego desde ese puesto pues nos pueda ayudar a todos los emprendedores que bueno al final formamos esa gran familia del emprendimiento también tendremos con nosotros para la biblioteca nerea a miriam aguado que ha escrito este libro empresas que dejan huella hablaremos con la autora y bueno pues una buena lectura para este verano por supuesto y en la lanzadera tendremos a jose crespo de dos gis que nos va a hablar de esa tecnología de la geolocalización tan importante en nuestras aplicaciones de hoy en día pues para todo esto del marketing de bueno encontrar el cliente ideal para nuestro negocio y en a debate y reflexión terminaremos ya por fin esta discusión que venimos teniendo durante diferentes programas sobre los conflictos y la importancia de negociar dentro de la empresa te espero este domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en el radio